Hola, hola, namasté, yo soy Pia Yoga, bienvenida, bienvenido al día 7 de este reto de yoga de 21 días del 2024, hoy terminando la primera semana de tres semanas que dura este reto, así que felicitaciones. Hoy vamos a trabajar con la energía de soltar la prisa y soltar también esa necesidad de hacer tantas cosas o de medir la productividad con la cantidad de cosas que logremos o que hagamos. Así que hoy va a ser una práctica mucho más suave, una práctica que nos va a recordar la importancia también de tomar los descansos, de ir más suave. Esta energía personalmente es una energía que me cuesta porque siempre estoy en mil cosas, quiero andar deprisa, quiero todo para allá. Así que a muchos nos cuesta, para algunos va a ser una práctica más fácil porque les gusta algo ir más suave, más lento, pero para otros ese va a ser el reto, así que buenísimo. No siendo más, vamos a iniciar en postura de meditación. Con los hombros hacia atrás, lejos de las orejas, de espalda recta, punta de la cabeza hacia arriba, descansa tus manos encima de tus piernas. Manteniendo esa postura recta, empieza a suavizar tus músculos de tus brazos, tus piernas. Suaviza los músculos de tu cara. Inhala profundo por la nariz. Sienta esos pulmones expandirse, abre tu boca. Y exhala por tu boca dos veces más. Inhalando. Exhalando, soltando todo aquello que quieras soltar. Y una más. Bien, ahora mantén tus inhalaciones y exhalaciones por tu nariz. Trayendo conciencia a este momento presente a través de tu respiración. Soltando esa necesidad de ir a prisa, de hacer muchas cosas. Tal vez te tocó correr para hacer esta práctica. Ya estás aquí. Deja ir esas cosas que ya no pertenecen a este momento. Permítete relajar. Estar presente con tu respiración. Como les decía, hoy queremos soltar esa necesidad de ir de prisa, de estar corriendo. Muchas veces este mundo moderno nos lleva a eso, a estar corriendo de un lado para otro, de hacer muchas cosas. Hoy quiero que te cuestiones o te enfoques en qué realmente es lo importante para ti. En mirar cómo puedes planear tus cosas mejor para no sobreagendar muchas cosas el mismo día y andar de aquí para allá. O incluso agendar muchas tareas o muchas cosas por hacer. Pon tus límites de que no algunas cosas así quieras hacerlas para poder conservar ese bienestar, esa salud mental, esa paz. Suelta la necesidad de querer lograr demasiadas cosas que algunas veces viene del ego. Muchas veces en el mundo moderno vemos la productividad como la cantidad de cosas que logras, la cantidad de cosas que obtienes. Nos olvidamos que también la productividad muchas veces puede lucir como estar descansando. Estar en un lugar tranquilo en la naturaleza, dándole esa paz, ese bienestar a tu mente, a tu alma. Está bien hacer muchas cosas, pero recuerda que siempre debe haber un balance. Entonces en el momento en que veas que llevas un tiempo prolongado, en mucho corre-corre, muy activo, haciendo muchas cosas, en acción, permítete tomar estos espacios, de soltar, de soltar la prisa, de soltar hacer cosas, de no sobreagendar tu agenda, valga la redundancia, de no agendar muchas cosas ahí, de darte un espacio libre para leer, para tomarte un café o algo que desees, afuera, para estar con tu familia. Date la oportunidad de ir lento, de caminar sin prisa, observando más. Y nota la diferencia, nota lo bien que se siente en tu cuerpo, en tu alma cuando tomas estas pausas y vas un poco más lento. Seguramente vas a observar más, vas a sentir más y vas a obtener mayor bienestar. Lentamente empieza a traer tus manos al frente del corazón, postura de oración, para sellar esta intención. Vamos a cantar un Om, inhala profundo por tu nariz. Om. Lentamente abres tus ojos. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a realizar una práctica suave, es una práctica que se llama Jin Yoga. Es una práctica donde vamos a hacer realmente pocas posturas y vamos a sostenerlas por prolongados tiempos. No vamos a sostenerla por mucho tiempo, como a veces se hace hasta 5 minutos, pero sí aproximadamente 3 minutos. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar en postura del niño. Pues aquí para esta práctica también tener un bloque, un cojín, voy a dar opciones. Aquí yo solamente tengo un bloque. Si no tienes, no importa. Te sientas encima de tus talones. Bien sentadita, vas a poner tus manos abajo y puedes empujar las manos hacia adelante para asegurarte que se vayan esas caderas más hacia abajo. Alargando tu columna, tu espalda baja, puedes meter tu ombligo incluso, ir estirando como tu espalda, redondeándola, puedes mirar hacia abajo. Y ahora sí, suavemente, puedes poner tus codos abajo. Quedarte ahí. O incluso puedes hacer un puño con la mano derecha, otro con la mano izquierda y soltar tu frente en esos puños. Aquí si sientes algún dolor debajo o en la parte de arriba de tus pies, puedes poner un rollito con unas almohadas, perdón, con unas mantas o con unas toallas y ponerlas aquí debajo. ¿Listo? Entonces nos quedamos aquí, soltando un poco la postura, dejando que el pecho caiga. Observando. En esta práctica vamos a observar mucho. Como se dice por ahí, cuando el río está, o cuando el agua está en movimiento, muchas veces no podemos ver el fondo. Cuando el agua está quieta podemos observar lo que hay en el fondo. Entonces, esto es un poco también lo que queremos obtener con esta práctica lenta. Tener estos espacios de quietud, de observar nuestra mente. ¿Qué nos trae cuando estamos ya mucho tiempo en una postura y tal vez nuestra mente nos está queriendo decir, ya, quiero moverme, quiero hacer esto? ¿Qué nos trae? Simplemente reconociéndolo, observando. Respira. También puedes ir estirando tus brazos si lo deseas, ir un poquito más allá y poner tu frente completamente abajo en el mat, soltar tus hombros, soltar tus brazos. En esta práctica no vamos a activar conscientemente los músculos. Puede que los activemos un poco, pero después soltamos. Vamos a hacer una práctica, se le llama pasiva, es yin, porque es una práctica más suave, más de quietud. Lunar, asociada con la energía de la luna. Respira y suelta. Chequea de vez en cuando si estás activando algunos músculos y suelta. Puedes traer también atención a tu tercer ojo, a ese punto entre las cejas. Y puedes enfocarte en esto. Dos respiraciones más. Y puedes ir alzando suavemente tu cabeza. Vas alzando tus brazos. Mantén tus manos en el mat, dedos esparcidos. Vas a irte un poco a cuatro apoyos. Un poco no, te vas a ir a cuatro apoyos. Rodillas debajo de las caderas, manos debajo de los hombros. Estira tu pierna derecha, rodillas lejos, lejos del mat y vas a ir hacia atrás, empujando las manos hacia adelante, llevando el talón hacia atrás. Este lo hemos hecho. Lo que quiero aquí es un poquito estirar la parte de atrás de las piernas, estirar esa pantorrilla. Muévete hacia adelante otro poco y nuevamente hacia atrás. Aquí si quieres, puedes meter tu ombligo un poco, activando un poco tu abdomen, pero aquí quiero que nos enfoquemos más en la pierna. No va a ser una práctica de nuevo tan activa. No va a ser una práctica yang, que sería una práctica como la que hemos venido haciendo, mucho más activa, donde activamos todos los músculos. Si no, donde nos vamos a relajar más. Hacemos el otro lado. Y va a estar enfocada, al mantener más las posturas, se enfoca en las articulaciones. Un poco más. Muy bien, estígame esa pierna bien, siéntese rico estiramiento. Eso es. Vuelves a cuatro apoyos, mete los dedos de tus pies y vas a transicionar suave como lo has venido haciendo, hacia tu postura de perro mirando hacia abajo, suelta tu cabeza, acomoda tu distancia. Mueve un poquito las rodillas. Puedes alzar tus talones, gíralos hacia tu lado derecho y después bájalos, este también ya lo hemos hecho un poquito, moviendo nuestras piernas o estirando nuestras piernas, cambias de lado. Y vuelves a cuatro apoyos. De cuatro apoyos vas a traer tu pie derecho por fuera de la muñeca derecha. Aquí puedes ayudarte, como siempre, con tu mano derecha. Pum y pum. La llevas bien hacia adelante, ¿ok? Las manos también pueden estar en puños si necesitas más altura o incluso pueden estar encima de un bloque o mejor aún dos bloques si lo tienes en la altura que lo necesites. Vas a llevar tus caderas hacia adelante y hacia atrás un poco. Aquí recuerda el pie debajo de tu rodilla. Si está muy atrás, no le creo espacio suficiente a mi cadera, entonces llévalo bien hacia adelante. Si necesitas también puedes poner una manta debajo de tu rodilla o doblar el mato, ¿ok? Quiero que esa cadera esté mucho más adelante de tu rodilla izquierda. Te quedas ahí. Puedes mirar un poco hacia el frente. Y después mirar un poco hacia abajo, alargando tu cuello. Respira. Quédate ahí sintiendo esta postura. Normalmente también en esta práctica de yin yoga, trabajamos con puntos de resistencia. Siempre entramos a una pose y hay un punto de resistencia que el cuerpo nos dice hasta aquí. Y después de estar un tiempo en esta postura podemos ir un poquito más abajo. Entonces siempre reconocemos ese primer punto de resistencia, nos quedamos ahí. Y después, si lo sientes, si lo deseas, si sientes que puedes ir más allá, vamos allá. Entonces siempre voy a ir yendo por esos niveles. Así que ahora, precisamente, si quieres ir un poquito más allá, si sientes que tu cuerpo lo permite, puedes poner tu bloque y poner tus codos en el bloque, en la altura que lo necesites. Esta es otra opción de altura. O completamente abajo en el mar. Recuerda reconocer tu nivel. Tu camino en tu práctica. Dale espacio a tu cuerpo que vaya a ir progresando poco a poco. Luego puedes meter un poquito el mentón para alargar el cuello. Aquí nos vamos a quedar. Vas a sentir en algunos momentos incomodidad. Incomodidad de, ay, ya quiero salirme de la postura. Trabaja tu mente. Dos respiraciones más. Y volvemos a cuatro apoyos. Llevando esa rodilla derecha atrás. Descansamos hoy unos segundos. Puedes ir un poquito hacia tu postura del niño. O mover un poco tus caderas hacia un lado, hacia el otro. Y cambiamos de lado. Entonces, pie izquierdo por fuera, la muñeca izquierda. Recuerda las opciones. Puño, usando un bloque, incluso un libro si lo tienes. Caderas bien hacia adelante. Miras hacia el frente abriendo tu pecho. Y después puedes mirar hacia abajo. Puedes cerrar tus ojos. Puedes incluso dejar caer tu pecho. Normalmente, en las prácticas que hago activas, diría, empújame las manos hacia abajo y álzame el pecho. Aquí puedes relajar. Dejar caer ese pecho y que sus hombros se vayan hacia la espalda. Siente la apertura en tu cadera. Encuentra el bienestar o los beneficios. Encuentra el placer también de ir despacio. Yo sé que mucho nos cuesta, pero también ese es el reto. Poco a poco lo encontrarás. Puedes ir bajando tus codos en la misma variación que hiciste en el otro lado. O quedarte ahí. Esta también es otra opción. No tienes que ir siempre más allá en la postura. Si tu cuerpo aún no está preparado. Alarga tu cuello. Metiendo el mentón un poco. Respira. Suelta. Vuelves con tus manos. Hacia abajo. Firmes en el mat. Y vas hacia tus cuatro apoyos nuevamente. Vas a inclinarte hacia adelante. Y vas bajando tu pecho. Codos debajo de los hombros. Aquí. Justo debajo de los hombros. Vas a empujar tus codos hacia abajo. Esta va a ser como la única un poquito más activa. La postura un poquito más activa. Y meteme el ombligo. ¿Ok? Si tienes una manta puedes enrollarla y ponerla aquí debajo de tus costillas. Hoy voy a hacer esta práctica sin tantos props. Props los llamamos a los bloques. A las tiras. A los cojines. A todas esas cositas que nos ayudan a tener una práctica de pronto más accesible. Pero hoy la vamos a hacer sin todas estas cosas que no las tengo aquí. Pero si tú las tienes y sabes cómo usarlas puedes usar. También podemos hacer esta práctica completamente sin ninguno de estos props. Por eso siempre doy variaciones. Ahora ya quiero que sueltes tu pecho y que lo bajes. Es decir, los hombros van a subir a las orejas nuevamente. Como decía, esto vamos a soltar. No vamos a estar tan activa en esta práctica. Mantén, eso sí, tu coxis hacia el mat. Metiendo tu ombligo un poquito. Sobre todo si sientes alguna molestia en tu espalda baja. Respira. Muy bien. Vuelves hacia tus cuatro apoyos. Muévete despacito. Me mencionaron las articulaciones, los codos. Y vamos a sentarnos hacia un lado del mat. Vas a estirar tu pierna izquierda. Y vas a traer ese talón derecho como en la mitad de tu cadera. ¿Ok? Puedes flexionar tú los dedos de tu piel primero. Activando los músculos y después lo relajas. Vas a llevar tus manos hacia el frente. Miras hacia el frente. Inhalas y exhalas, doblas un poquito tus codos. Entonces, aquí también puedes usar tu bloque y poner tus codos ahí encima. Vamos a hacer un poco lo mismo de bajar la cabeza para alargar el cuello. Recuerda que si no tienes bloque, simplemente pones tus manos más al frente y doblas un poquito tus codos. ¿Ok? O mantienes tus brazos estirados, pero deja caer un poco tu pecho. Relaja tus piernas. Nos vamos a activar aquí esos músculos. Nos relajamos. Si sientes que puedes ir un poquito más abajo, que quieres ir un poquito más abajo, puedes ir bajando tus codos, puedes bajar la altura de tu bloque. Puedes poner tus codos completamente abajo. O incluso puedes usar tu bloque y poner tu frente ahí y descansar tu frente. Esto también lo puedes hacer con un cojín, con un bolster de yoga, como lo llamamos. Y descansa. Ahí también tú vas tanteando la altura de tu bloque. Relájate ahí un poco. Si te cuesta relajarte, no importa. Recuerda que es un proceso. Que a quienes queremos ir siempre deprisa, a veces nos cuesta relajarnos. Es normal. Dos respiraciones más aquí. Y suavemente empiezas a alzar tu cabeza y nos acomodamos para el otro lado. Entonces, despacito agarras tu rodilla y vas estirando tu pierna. Puedes mantenerla primero doblada un poquito, moverla un poquito, porque puede que al estar doblada te cueste ahorita estirarla. Doblas la otra rodilla. Y recuerda que no tienes que doblarla tanto si tienes alguna sensación ahí en tu rodilla. Puedes tenerla un poco más hacia adelante. Entonces, primero flexiona este pie, activa los músculos y después los relajas. Llevas tus manos hacia el frente y doblas un poquito tus codos. Estiras tu cuello. Te quedas ahí. O tienes la opción de el bloque en la altura más alta primero. Para ir bajando gradualmente. Yo te voy avisando. Respira, suelta. Y si tu cuerpo lo pide, tú lo sientes, vas a ir yendo un poquito más abajo, bajando los codos, poniendo tal vez el bloque adelante para descansar tu frente o simplemente bajando tu cabeza. Suelta. Relaja tus piernas. Respira. ¿Qué te está trayendo tu mente en estos momentos? Reconócelo. Vuelve tu inhalación. En la exhalación suelta ese pensamiento. Dos respiraciones más. Suavemente alzas tu frente. Y vas saliendo de la postura de nuevo con cuidado, despacito. Puedes estirar tus piernas y moverlas un poquito. Shake it, shake it. Eso es. Juntas tus talones. Esto lo hemos hecho más activamente, pero esta vez lo vamos a hacer en esta práctica de gym. Si tienes dos bloques, puedes incluso descansar tus rodillas aquí, acomodando un bloque a cada lado. O unos cojincitos también te puedes meter. Tus piernas, de hecho, no los vas a juntar tanto hacia tus caderas, sino los vas a llevar mucho más hacia adelante. Y entonces vas a inhalar y en la exhalación te vas a ir yendo hacia adelante. Puedes poner tus manos, más o menos como lo que hicimos ahora, pero con esta postura de piernas. Y doblando tus codos. También está la opción aquí de usar el bloque, ponerlo aquí encima. Y descansar tu frente aquí. Sí, te da. Ahí vas acomodando también tu distancia. Y yo me voy a mover un poco más hacia atrás. Y sueltas esas piernas. Si no tienes el bloque para tus rodillas, no importa. Simplemente descansas ahí. Suave, soltando tus hombros. También puedes traer tus brazos hacia atrás. Si estás con el bloque. Y relájate. Observa la necesidad que tal vez tu mente te trae de querer salirte rápidamente de la postura. De moverte. De responder ante cualquier incomodidad. Observa esa necesidad. Pero controla tú, tu mente. Si tu cuerpo lo desea, lo permite, puedes ir yendo un poquito más abajo. Puedes bajar la postura de tu bloque. O si tenías las manos o los codos arriba, puedes bajarlos completamente. O bajarlos simplemente un poquito más. Ir un poquito más hacia adelante. Tú vas viendo. Y suelta. Relájate. Si tenías bloques en tus rodillas y deseas bajarlos un poquito más, la altura lo puedes hacer también. Aquí recuerda que estás soltando. Aquí no quieres activar nada. Y suavemente y lentamente empiezas a alzar tu cabeza para salir de la postura. Muy bien. Vamos a acostarnos boca arriba. Ya vamos a ir terminando. Son pocas posturas. Sosteniéndolas por varios minuticos. Entonces nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a alzar nuestros brazos o estirarlos por encima de nuestra cabeza. Y vamos a ir moviendo las piernas hacia tu lado izquierdo. Lo mismo vas a hacer con tus manos. Creando esta forma de banana con tu cuerpo. Puedes quedarte ahí. Una vez como que llegues a tu límite, sueltas y descansas. Cierra tus ojos. Relájate ahí. Sientes estiramiento en el lado derecho de tu cuerpo. Puedes ahora subir tu pierna derecha y ponerla encima de la izquierda. Y agarrar o alzar tu brazo derecho y ponerlo encima de tu muñeca izquierda. Es decir, con la muñeca izquierda vas a agarrar tu brazo derecho. Y puedes ir un poquito más allá. Suelta nuevamente. Nota cualquier diferencia, cualquier sensación diferente con esta variación. Vuelve al centro. Vamos a ir para el otro lado. Entonces vamos a irnos moviendo nuestras piernas, nuestros brazos hacia el lado derecho. Nos quedamos ahí primero. Soltando, relajándonos, sintiendo ese estiramiento en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Recordando hoy esa intención de soltar, ese querer ir deprisa a todo momento. Va subiendo ahora tu pierna izquierda encima de la derecha. Tu brazo izquierdo encima de la mano derecha. Jala un poquito más y vuelve a soltar. Esta práctica también nos sirve para revisar. A veces reaccionamos muy rápidamente ante cualquier incomodidad, ante cualquier dolor. Queremos escapar. Y muchas veces simplemente necesitamos sentir, tomarnos estas pausas para sentir, revisar. Qué es lo que nos incomoda. No solamente físicamente, sino internamente. De dónde viene ese dolor interno. Para eso sirven las pausas, para cuestionarnos, para observar más, para descansar, para recuperar. Para recargar energía. Para que mañana volvamos a empezar la segunda semana moviendo más nuestro cuerpo. Vamos soltando. Y vamos a acomodarnos ahora sí en nuestra relajación final. No sé que ya hemos estado relajándonos aquí, pero igual finalizamos con nuestro shavasana. Aquí te voy a mostrar una opción que puedes hacer esta relajación final usando bloques. También te voy a dar la opción de usar una pared. Alzas tus piernas. Tus caderas deben estar bien juntas a la pared. E incluso puedes poner una mantica debajo de tu cadera. Y te quedas ahí y esa sería tu relajación final. Si no te quedas como lo hemos venido haciendo. Respira. Respira. Suelta. Puedes escanear tu cuerpo empezando por los pies, las piernas, las caderas, el torso, los brazos, la cabeza. Asegurándote que no guardes ninguna tensión muscular. Soltando todo el peso de tu cuerpo en el mat. Revisando también los músculos de tu cara. Donde muchas veces mantenemos ahí activándolos o arrugándolos. Soltemos. Vas lentamente esta vez a doblar tus rodillas dejando tus pies en el mat. Suavemente vas a ir llevando tus rodillas hacia tu pecho. Te das un abrazo con tus brazos en tus rodillas. Te puedes mover un poquito hacia un lado o hacia otro. Si no sabes cómo puedes abrir un poquito los ojos y mirarme. Y vuelves a cerrarlos abrazándote, dándote gracias por esta semana de este reto. De darte este espacio a ti, a tu cuerpo, a tu alma. De mover energía, de conectarte. Vas a ir alzando tus piernas, alza tus manos. No lo hicimos al principio, lo vamos a hacer ahora. Alza tu pecho. Apriétame en los pies, apriétame en las manos, apriétame en la cara. Sube un poquito más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relájate muy bien. Giras hacia tu lado derecho o izquierdo. Te quedas ahí por dos respiraciones profundas. Y despacito, lentamente, te empiezas a sentar en tu postura de meditación. Manos encima de las rodillas, hombros hacia atrás, pecho abierto, abdomen levemente hacia adentro. Relajando tu cara. Inhalas profundo por tu nariz. Sosténlo y haciendo un sonido con los labios, vas a soltar dos veces más. Inhala. Suelta. Y una vez más. Suelta. Siéntete más ligera, más ligero. Después de trabajar esa semana con esa energía de soltar. De soltar muchas cosas. Incluso hay muchas cosas más que se pueden soltar. Podemos soltar cosas materiales también. Pero estos fueron siete focos importantes. Que me parecieron importantes para soltar. Recordando que todo es un proceso, que no es de la noche a la mañana. Reconociendo que todo lo bueno toma tiempo. Que muchas cosas no se logran de la noche a la mañana, sino con práctica constante, diaria. Paso a paso. Reconociendo también lo bonito de los procesos. Aprendiendo de los procesos. Enfocándonos no solo en llegar a esas metas, en cumplir esos logros, sino en aprender del proceso. Manos al frente del corazón. Rota tus manos por unos segundos. Pausa y cantamos un OM para sellar esta práctica. Inhalas profundo por la nariz. Manos en el tercer ojo. Desde mi corazón hacia el tuyo con mucho amor. Namasté. 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 Felicitaciones. Hemos terminado el día 7 del reto de 21 días de yoga. Terminamos la primera semana. Date muchas felicitaciones. Así no pienses que hayas hecho todo perfecto. No importa si te sientes un poco quedada o que no puedes hacer todo. Es parte del proceso. Recordando esto siempre. Y bueno, agéndate de una vez para las clases de la semana que viene. Para que continúes con la motivación. Recordando que si lo agendas es mucho más fácil que lo hagas. Se listas siempre tu mat en la noche anterior. Y bueno, aquí no me extiendo más. Así que ya nos vemos mañana para el día 8 y la segunda semana. Que vamos a trabajar con una energía diferente. Namasté. Gracias.